Ninguno de nosotros sabe lo que nos deparará el futuro, pero Stephen Hawking tenía una idea bastante clara. Antes de dejar este mundo, el británico hizo varias predicciones para los próximos años de la humanidad. Pero, ¿cuál sería la mayor amenaza para nuestra existencia? La primera es que, en 600 años, la Tierra se convertirá en una bola de fuego. Bueno, tal vez no tan literal, pero Hawking postuló que la contaminación, la sobrepoblación y el cambio climático harían del planeta un lugar inhabitable, llevándonos a la extinción. La esperanza más cercana para sobrevivir se encuentra en el sistema Alpha Centauri, ubicado a 4,36 años luz. Sin embargo, aún no tenemos la tecnología para llegar allí. Otra de las predicciones de Hawking ya es una realidad y la estamos viviendo en pleno. Según el físico, el desarrollo de inteligencia artificial puede jugarnos una mala pasada. Si bien se mostró a favor del progreso en este campo, debido a los grandes avances y beneficios que podría atraernos, existe otro escenario donde ésta podría volverse superior a nosotros y revelarse. Los humanos, que son seres limitados con su lenta evolución biológica, no podrán competir con las máquinas y serán superados. Comentor científico, Hawking estaba convencido de que no estamos solos en el universo. Existe toda una área científica dedicada al monitoreo de señales de vida inteligente a través del universo. Pero Stephen creía que sería una pésima idea realizar contacto. Está el riesgo de que tengan la tecnología más avanzada y, considerando cómo hemos tratado a toda especie inferior, las consecuencias podrían ser desastrosas. En 2021, la ONU explicó que hay 13.080 bombas nucleares en el mundo y sobre esto, Hawking predice una hecatombe. Si bien esta cifra ha ido disminuyendo, aún sigue existiendo una amenaza nuclear. Y no olvidemos que ahora existe armamento 3.000 veces más poderoso que el que se vio en Hiroshima. Otra de sus afirmaciones podríamos considerarla como una predicción ya cumplida, pues tiene que ver con una gran pandemia. Hawking sostenía que, debido a la selección natural, la mutación de los virus y resistencia de las bacterias, podríamos eventualmente encontrarnos con una enfermedad que termine con los seres humanos. Por suerte, hemos conseguido avanzar en esta materia y frenar, en cierta medida, su avance. Son muchas las amenazas que rodean nuestra existencia y solo el tiempo dirá si conseguiremos seguir aquí por más tiempo.